Bueno, pues muchas gracias y buenos días a todas, a todos y a todes. Para mí ha sido muy importante esta reunión con estas compañeras técnicas de igualdad, sobre todo por una cuestión que todo el mundo va a entender. Si queremos estar a la altura de la sociedad feminista que somos, necesitamos cuidar la estabilidad laboral, el trabajo de las personas que han estudiado y que se han preparado para poder transformar nuestras instituciones, también las empresas, para poder ser al final agentes que motivan y que fomentan y que aceleran esas transformaciones feministas que nuestra sociedad está demandando. El trabajo que hacen las técnicas de igualdad es fundamental para acabar con el machismo y para tener instituciones, empresas y sociedades libres de violencias, feministas, que son entornos y espacios seguros, que promueven la conciliación, que garantizan la igualdad de todos y de todas, también que promueven los derechos de las personas LGTBI y por eso cuidar sus condiciones de trabajo, garantizar que existen puestos de trabajo estables y dignos para esas personas que se han formado precisamente para construir espacios, sociedades feministas, es fundamental. Y por otra parte, en esta recta y al final de esta campaña para las elecciones gallegas, para mí es un honor volver a estar con Isa Faraldo. Creo que la gente tiene algo muy claro en Galicia y es que en este país ha gobernado el Partido Popular, pero también ha gobernado el Partido Socialista y el BNH y algunas cosas no han cambiado. Para cambiar todo lo que tiene que ser cambiado en Galicia, Podemos tiene que tener fuerza. Y por eso le pido a todo el mundo que defienda sus ideas, especialmente a la gente de izquierdas, que defienda sus ideas en esta campaña, que defienda sus ideas este domingo y que vote a Isa Faraldo, que vote a Podemos, porque allí donde está Podemos todo el mundo sabe que cambian cosas que antes nos decían que eran imposibles de cambiar.